No ya te espera, forastero pescador, para su fiesta nacional del surubín Y como siempre, te da la bienvenida, esta tierra colorida de mi mundo por agudir El Paraná con su melena de león, expira calmo tu presencia varonil Que en la barranca se moldee tu figura, cuando luches con altura, con el surubín No te duermas pescador, que tu anzuelo es tan llamada Porque al pique está mejor, al llegar a la madrugada Silva y fuma en tu ilusión, mientras espera por allí Que solito se estaque, en tu línea de surubín No ya te espera, forastero pescador, con su leyenda y su noche tropical A tu celaje, con estreñas diamantinas, de una luna correntina, quebrada del Paraná Y cuando tengas en tus manos un surubín, no te olvides de pegar un sapucán No te duermas pescador, que tu anzuelo es tan llamada Porque el día de con la risa y su nombre zehn mía miniatura, que tu anzuelo es tan llamada No te duermas pescador, que tu anzuelo es tan llamada always, pero con su leyenda y su nombre son image merkids Y cuando tengas en tu zona Ultra, que tu anzuelo es tan llamada, con su leyenda y su nombre son hier oben con su leyenda y su leyenda y su nombre son limitarna